Es un plan que nos compromete a todo el gobierno contra la violencia de género, donde cada ministerio trabaja aportando su granito de arena a que juntos podamos de una vez por todas erradicar la violencia de género. Desde las escuelas, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde los hospitales en salud, desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Seguridad, es la única manera. Todo el gobierno en conjunto con la sociedad y con la sociedad civil diciéndole no a la violencia. Gracias.